Sí me manifestaron también la desconformidad de la firma de un famoso pagaré que no significa que tienen que poner plata. Es un pagaré donde se le explicó que era para que en conjunto, municipio y quienes hacen uso del espacio, lo hagamos con responsabilidad y con el cuidado que corresponde. Porque cuando ahí sucede algo, después le sale plata a todos los huemenses, arreglarlo. Como no ocurrió en varias ocasiones, donde se rompió el tablero, donde se dañaron algunas cuestiones que tienen que ver con el anfiteatro, donde se lo arregla desde el municipio y se plata a todos los huemenses. Simplemente era eso el tema del pagaré. Ahora, si por ahí se habló esto y se hizo un... a ver cómo decirlo, porque no se supo explicar, porque los profesores por ahí no transmitieron como corresponde. ¿Puede estar a ver la cifra de 100 mil pesos? Puede ser, pero era simplemente como se le explicó, para que lo hagamos de forma consciente y responsable al uso del espacio público, para cuidarlo. Que ellos reconocieron que estaban bien, porque la verdad que ellos, la misma palabra que usaste vos, como que se asustaron y que hoy tienen más precaución y cuidan más el espacio público, o por lo menos se preocupan más por hacerlo. Pero si ese es lo que ocasionó esta ida y vuelta y muchísimas manifestaciones que hemos visto por ahí, como le digo, no le dejo la realidad, porque no significa que acá se le cobre un peso por usarlo. A ver, se está planteando el tema de sacar si se quiere la firma de este pagaré, pero sí firmar, ¿no es cierto?, un convenio, un comodato de uso del espacio, con la responsabilidad que corresponde. No habría problema en hacerlo, pero como le digo, siempre citándolo nosotros al diálogo, para que podamos llegar a un punto de solución. Bueno, molestan sí por ahí algunas publicaciones o algunos dichos, porque si no quedaría como que esta gestión estaría en contra de lo que son todas estas manifestaciones culturales, y eso también está lejos de la realidad. Si hay algo en lo que apostó y mucho y colaboró mucho esta gestión, es justamente con las instituciones educativas, con las instituciones culturales y las instituciones deportivas. mire usted, los profesores que estuvimos reunidos, también reconocieron, sin yo haberle dicho, porque la verdad que por ahí no lo manifestamos, pero que todos recibieron algún aporte de municipio, acompañando toda manifestación cultural. Llámese subsidio, llámese ayuda económica, llámese transporte, para que puedan mostrar y participar en lugares, otros lugares de la provincia y hasta en otras provincias. Desde acá se le colaboró a todas las escuelas. Entonces, por ahí estas cuestiones y estas manifestaciones de que vamos en contra de la cultura, también me parece desacertado. Nosotros tenemos toda la documentación de que acá se apuesta y se acompaña mucho a las instituciones culturales. Simplemente era aclarar eso y dejar también transmitir de que si la molestia por ahí fue este pagaré. Y bueno, como le digo, ya se ha planteado por ahí suprimir el pagaré con un comodato de uso y goce y el cuidado y la responsabilidad del espacio público.